Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama. Dos notas que del lagún a un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan. Dos colas que vienen juntas a morir sobre una playa, un pedazo de suelo. Dos girones de vapor que del lago se levantan y al venirse en el cielo forman una nube blanca. Dos velas que al barro dan, dos velas los que al tiempo estallan, dos velas los que se ven.